En medio de la calle el padre de esta mocosa planeaba clavar a esta mujer ¿Qué? ¿Qué? Sí, a plena luz del día La enana interrumpe y le dice que le dirá a la madre que él está destotando a la vecina Que lo tiene grabado y se va corriendo Le voy a decir a mi mamá No, espera Ey niña, espera que ven acá Estoy diciendo, espere ¡Corre perra, corre! La alcanza y le va a enseñar modales a la mocosa malcriada Pero sale la madre y ella le cuenta todo Esto se va a poner feo Ay Mauricio, te dije que fueras más cuidadoso ¿Cómo te pones aquí a besarla en la calle también tú? ¿Pero qué ha pasado? ¿Yo qué iba a saber que la niña iba a salir a la tienda? Sí, la mamá no tiene problemas con que él se desleche fuera de la casa Mujeres como esta valen oro Ya no vienen así No hay, no existe Ella le dice que él tiene que ser más discreto Y él contesta que él es muy discreto Que estaba a seis casas de la escuela En el parque intentando machucar a la tipa La mucosa malcriada sale a insultar al padre Pero la madre le dice que ese no es asunto de ella Pero la maleducada sigue insultando Él le explica a la niña que se cansó del hoyo de la madre y buscó otro Se va, pero la diabólica niña le dice que si prefiere una zorra de la calle que a su familia La madre le repite que no se mete en eso La verdad, las cosas como son Pero ella entra a la casa y empieza a hacer las maletas del papá Para sacarle la ropa fuera de la casa No le puedes hacer esto, es tu padre El tipo dice que le chupa un huevo y se va De todos modos ya tenía rato sin sentirme gusto en esta casa La mujer lo persigue, le suplica que no se vaya Pero el tipo tiene las pelotas llenas de soportar a la mucosa infernal La verdad, las cosas como son Días después la hija y la madre andan vendiendo panes Y se topan con el tipo y la rompe hogares Esto se va a poner feo Ay el amor Ella va a galletear a la zorra esa para defender a su macho Pero el tipo se molesta La separan y ella le cuenta que su ex marido le prometió comprarle un carro y una casa La mocosa le dice que esa tipa solo lo quiere para sacarle plata Pero ella le responde que lo quiere más que ella, que lo votó de la casa La mamá se emborracha para olvidar al semental que perdió y que ahora se lo está disfrutando otra La malcriada le cuenta que le consiguió un empleo haciendo pan en un restaurante Ella le responde que se vaya al diablo y que jamás volverá a salir de la casa Que solo tomará y tomará hasta morir La niña le dice que no puede hacer eso Que siga con su vida y la convence Un día cualquiera en el trabajo aparece un mendigo Sí, es su esposo que perdió todo y anda buscando algo de comida Le pregunta que por qué es por diosero Y él responde que el amante se gastó todo y lo dejó cuando se quedó sin plata Manda al engendro a buscar unos panes que se cayeron al piso Y pensaba en tirar a la basura para dárselo al tipo Él aprovecha para pedirle otra oportunidad pero ella no quiere nada con él Se molesta y le dice que esa mucosa estúpida arruinó su matrimonio Pero ella le dice que eso lo hizo él al irse con la zorra prostituta de la vecina La verdad, las cosas como son Y le pregunta que si quiere o no los panes sucios Los toma o los dejas Él toma los panes y se va A eso se le llama estrategia Hija y madre están más unidas que nunca y finaliza con este pana mirando el celular Esto comienza con la madre de este chico besando la novia de su propio hijo Ve tranquilo que Susanita y yo nos llevamos muy bien, nos vamos a divertir mucho Se va a trabajar mientras ellas dos se ponen pa' lo suyo Ay, el piso, ¿verdad? Ay, sí Esta noche me voy a manosear Al pana se le quede el teléfono y vuelve a la casa Mamá, Susana A pesar de que les grita, ellas no responden, así que le usa las llaves Aparentemente las vio una sobre la otra Pero como que se hace loco Él pregunta por un sostén que ve sobre el piso Pero le dicen que eso es solo ropa sucia Y él aparentemente no sospecha nada La novia le pregunta que por qué volvió Él le dice que solo vino por su celular Y le dice que le preste el de ella para marcarse el mismo y sabe dónde está Pero ella no quiere, aunque él se lo quita la fuerza Busca el tuyo ¿Cuál es el misterio? Si solo es un momento nomás No, nada, no No, no Y se llama Ah, ah, ya Bueno, ya me voy Chao mamá Chao amor Chao amor Chao amor El pana se va Pero al salir de la casa empieza a llorar Porque se dio cuenta que su madre y su mujer están tortillando Pero prefirió hacerse el tonto Llama a una amiga y le cuenta que su madre está tijereteando con su novia Le dice que se reúna con ella, que se le ocurrió algo Al día siguiente le avisa a su progenitora que le pedirá matrimonio a la tipa Pero ella se incomoda y le dice que no quiere que se casen Porque aún están muy jóvenes Pero él insiste Dice que está seguro que quiere casarse con ella Y le dice que le pedirá matrimonio ese mismo día Que no le diga nada a ella Ustedes están muy jóvenes para casarse Deberían conocerse más y mejor, no sé Llega la chica y él se va Pero bueno, me tengo que ir Vamos Bueno hijo, chao Le confiesa que su hijo le pedirá matrimonio Pero que es un error Porque ellas tienen un romance Y la chica había dicho que no le interesa a su hijo ¿Qué? O sea que todo esto Y la herencia que le dejó su padre va a ser mío Creo que es muy obvio que sí Si se supone que tú ya no sentías nada por mi hijo ¿Qué es esto? Pero ella le aclara que igual se casará Pero se molesta La bofetea Y le dice que es una descarada Si se le puede llamar bofetada eso La chica se molesta Y le deja claro que la sacará de la casa Por meterse en lo que no le importa Que esa propiedad le pertenece a su hijo Y pronto a ella Y vamos a ver quién disfruta esta noche La vaina es que supuestamente en la noche Aunque podemos ver que está de día Llega el hijo con la amiga Y le explica que le estuvo engañando con ella Y que es con quien se casará Mi novia Y nos vamos a casar ¿Qué? ¿Esto es una broma? ¿Cómo me puedes hacer esto? La conocí Me enamoré Y ahora Ustedes nos vamos a casar La nalgona se molesta Y le confiesa que lleva meses Tortillando con la madre Deja claro que lo sabía Y le dice que ella no es su amante Sino su amiga Que lo ayudó a desenmascararlas Entonces la acecha de la casa Amor por favor disculpame mi amor Por favor Que te disculpe Yo siempre he estado contigo hijo Perdóname Vete Vete de mi casa No hijo Vete de mi casa Vete de mi casa Vete de mi casa Vete Sigue cuentas más productivas Que no te mientan De personas que de verdad tengan talento O haz algo productivo con tu tiempo libre Crea hábitos saludables Haz ejercicio Lee Hazte miembro de un grupo Invite una chica a salir Tome ideas grandes ya implementadas Y de ahí saca las tuyas Haz lo que te apasiona Aunque no genere un peso Y te mueras de hambre ¡Suscríbete al canal!